El Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero cerrará el año con una nueva cifra récord de pasajeros. En este año la terminal aérea recibirá más de 3 millones. En 2016 llegaron a los 2.9 millones de pasajeros. El pasado 15 de diciembre el aeropuerto recibió a su pasajero número 3 millones. Lilian del Carmen Reyes, de 65 años de edad, salvadoreña residente en Estados Unidos desde hace 22 años, fue recibida por los empleados y autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. Reyes llegó desde Maryland para pasar las fiestas de Navidad y fin de año. En octubre pasado, CEPA concluyó las obras de ampliación de salas de espera por un monto de 7.6 millones de dólares. Las salas tienen la capacidad de permitir la circulación de 540 personas y la permanencia en sala de 360. Entre 2014 y 2017, CEPA ha invertido más de 67 millones de dólares en 87 obras dentro de la terminal aérea, con el objetivo de modernizarla y posicionarla a nivel latinoamericano.